¡Es el fin de esta novela de J. Lo y Ben Affleck! El fin está cerca, lo podemos sentir, ellos nos lo ponen en bandeja de plata. Hoy te voy a decir qué es lo que está pasando y por qué sería ya como que el fin, el fin, el fin. Ya como que, no, es que ellos están dando un espacio, Adriana, no, señora. Es como que el fin, el comienzo del fin, el fin, el fin. Porque lo que está pasando con estos dos, aparte de que es un show mediático, la forma en que ellos se llevan, dizque dándose besitos aquí, que nada, señora. Es por lo que te voy a contar, que yo pienso que es el fin. Además, la señora Kim Kardashian, yo pienso que J. Lo y Kim Kardashian han sido las personas más criticadas este año, en lo que va de año. Y te voy a comentar ahora cuál es el nuevo show de Kim Kardashian. ¿Cuál es la quejadera ahora que tiene la señora? Después que salió poniéndose el mismo traje de la hija de Northwest, no la dejó tener su momento de fama, también se puso un traje de la señora. Y todas estas cosas te las cuento en este vídeo, entre otros, porque hay otros, ¿eh? Porque ya sabes que nosotros acá desglosamos todo, pero lo hacemos de una manera jocosa y dándole un toquecito para que también te puedas entretener. Porque la vida no todo es estar serios allí. Y no, no, señora, hay que disfrutar. Así es que te pido, si te gustan estos vídeos, le des like, que compartas. Y que, bueno, si te quieres meter a miembro de este canal, también. Bueno, pues, señoras y señores, les comento, les cuento lo que está ocurriendo con los señores Ben Affleck y J.Lo Affleck, Jennifer López Affleck. Resulta que estos dos, ya saben, les había dicho que les habían visto y tenemos el vídeo de cuando ellos se dieron el besito por la página whoopsie. Entonces, ellos, les voy a comentar algo cuando veamos este vídeo, a ver si aparece este el inicio. Cuando ellos llegan aquí, J.Lo y Ben Affleck se dan un beso en la mejilla. O sea, señor, ¿por qué me dan un beso en la mejilla? ¿Por qué no me pega la lengua y embarra la cara? Ah, señor, ¿por qué? Bueno, porque ellos ya no están juntitos, o por lo menos por el momento. Se dan un besito. Ella muy relajada, ¿eh? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir. Ay, no, pero es que J.Lo, que sea mujer, que sé yo. No, no, pero ella muy relajada en comparación con él. Entonces, cuando llegan, señores, ellos, miren, miren aquí donde yo digo que aquí es donde está el problema con el Ben Affleck. Miren, él va con su mamá, mira, él hace una seña a los paparazzi y como que ya, señores, lárguense, lárguense. Está bueno de estar aquí. Ella sigue su camino muy normal, no presta mucha atención, sigue derecho, la mamá se queda detrás y él con su cara muy seria y harto de esta situación entra. Entonces, ya la salida, pues él sale con una pelota de basketball con ella. Si se fijan, J.Lo sabe cómo manejar el asunto este de la prensa. Yo sé que hay una campaña contra ella, que no, que es que ella, la señora es sangrodísima, pero todo el mundo tiene su momento, como que se molesta. Pero ella generalmente, como que ella está seria o lo que sea, pero como que no anda como haciéndole señas ni gestos a los paparazzi. Entonces, allí ellos se van, van caminando muy normal, van hablando y él, si se fijan, sigue con la cara. Es que la cara de este señor es como una cara de estoy tan angustiado todo el tiempo, estoy molesto, no me gusta. Miren, allá atrás hay dos paparazzi, no, tres, aquí hay uno, dos, tres y aquí delante también hay otros paparazzi, que es la cámara que estamos viendo de frente. Miren cómo es la situación con estas dos personas. Ella sigue con la cabeza para abajo, con sus lentes. Hielo está definitivamente mucho más delgada, pero ella entra en el vehículo de él, él abre la puerta, pero él está como apurado, como que ok, ya entra rápido. Y mira aquí, mira aquí, mira aquí, como tiene este gesto tan pesado, cuando va a entrar está harto. Y yo me pregunto, señores, pero será verdad, antes de hacerles el comentario, aquí viene Jennifer Garner, viene con el niño y quien viene, la mamá de Ben Affleck, se monta con Jennifer Garner, no se va con ellos. El niño como que le dice algo a los paparazzi y ahí se van los tres. Se van los tres porque era una actividad del niño de Jennifer Garner y de Ben Affleck. Aquí es donde yo digo que definitivamente hay como una cosa allí, porque, a ver, miren, Jennifer Garner también maneja bien la situación. Si este señor realmente, si Ben Affleck no soporta la prensa, pues él debería vivir como un ermitaño, definitivamente, porque él sabe que él está en el momento cumbre de todo esto. La gente siempre quiere saber. Ellos tienen como paparazzi que son fijos, que les persiguen por todos los lados. Y yo me imagino, porque no lo sé, o sea, no tengo paparazzi detrás de mí, paparazzi detrás mío, todo el tiempo, pero ni todo el tiempo ni nunca. Pero la verdad es que es una situación de que él no ha entendido que él es una celebridad y que lamentablemente, si la mujer ha sacado todas estas cosas de que están juntos, de que la mejor historia de amor, y no solamente por eso, es por todo, es que ellos han despertado esa curiosidad. Siempre las parejas despiertan curiosidad. Por ejemplo, lo que está pasando con Taylor Swift y el novio es un asunto, lo mismo ha pasado con todas las parejas. Cada vez que hay una pareja, que por Angelina, que Britney con Justin Timberlake, que fulano con fulana, que Taylor Swift y Kills, que si Kendall y este tipo, o sea, eso genera, si él realmente se siente tan mal, porque allí es donde yo pienso que está el problema, él no soporta estar con la prensa encima y ella como que maneja mejor las situaciones. Y ahí es donde viene el problema. Pero hay otro asunto, señores, y es que ellos, supuestamente la casa de ellos sale enlistada, enlistada en un asunto de real estate. Su casa, la casa que ellos compraron de 60 millones, es una casa que en este momento está enlistada para la venta. Pero dice Page Six que supuestamente ellos llamaron para, no sé, para los representantes y no han tenido respuestas de ellos. Pero J-Lo ha dicho algo interesante y ha dicho que no se deben llevar por las cosas negativas. Ella habló sobre su película Atlas en Netflix, que ha tenido muy buen éxito, se ha mantenido del puesto 1 al 5 durante dos semanas, que me parece que ha estado la película, y eso ha tenido muchísimos éxitos. Y a propósito de Netflix, les tengo un cuento de lo que está pasando ahora con una demanda que está enfrentando Netflix. Pero antes les cuento que Kim Kardashian, otra, la segunda persona, o bueno, entre ella y J-Lo, yo no sé cuál es la que más ha tenido mucha batalla este año, porque Kim Kardashian todos los días hay una noticia. Pero de esta sí, de esta sí, que las cosas, ella hace cosas que parecen buenas, pero que son malas. En estos días fue a París por un flan, un cheesecake, algo, no sé, no recuerdo, y ha tenido las críticas a flor de piel. Porque tanto que se habla, que si la emisión de carbono, que si la que se yo, que CO2, que la... Entonces, estas personas, estas mujeres, son de las personas, que ya lo he dicho varias veces, que más emiten, emiten carbono, que más o que menos contribuyen con el medio ambiente, con eso de los aviones. Ella toma un jet, como yo tomar un auto, o tú tomar un caballo, para ir de aquí a allí. No, señora, ella se monta en su jet, con un pijama, con un algo ancho, y se monta y se va. La gente dice, entonces nosotros estamos, para que el medio ambiente y la cosa, estamos tomando con un sorbete de, que sé yo, degradable, biodegradable, y la señora se está montando en un avión, y a ella que le importa cómo está la vida, y cómo está el mundo, entonces, señor, allá usted, usted es el que sabe lo que va a hacer con el medio ambiente o no, o será manipulaciones. ¿Eh? Entonces, por Dios, yo pienso que estas son de los temas más hipócritas que tú te puedes encontrar. Estos son de los temas más hipócritas. Porque mientras más basura hablan sobre el asunto de que el CO2 y que no sé yo qué, peor estamos, peor estamos. Esta gente que se jactan de decir, como también los montecitos, ahí es que el medio ambiente, señores, montados a cada rato en un jet privado, y uno aguantando calor, y aguantando, no, que el medio ambiente, y que no cojas esta bolsa plástica, y que no, ay, no, señores, ay, por Dios, cuánto, ay, es que voy a Paris, voy a Paris a buscar mi cheesecake, que me gusta de Paris, es un pequeñito, sí, como pequeñito, porque no quiero clasicura, me anche. Entonces, por Dios. Bueno, y por el otro lado, ella se queja de ser mamá, porque ella dice que tiene tanto que hacer. O sea, yo tengo tanto que hacer, son cuatro niños, y yo quisiera ser como, yo quisiera ser dura, como es Chloe, mi hermana, pero no puedo ser dura, porque, ¿saben qué? Que los niños, cada vez que piden el iPad, y yo se los niego y los veo llorando, digo, no, está bien, toma tu iPad. Niña, ¿y qué hay de la mujer que se levanta por la mañana? Que tiene cuatro muchachos. Yo tengo una amiga que tenía cinco, que tiene cinco muchachos. Y se va por la mañana, y tiene que regar cada muchachito, porque no tiene a quién se lo lleva a la escuela, y luego tiene que sentarse, trabajar de nueve a cinco, y después que viene del trabajo nueve a cinco, nueve a seis. Y estoy considerando que tiene un trabajo normal, sin considerar como hay otras que trabajan de noche. Y las señoras se sientan a hacer tareas con los muchachitos, pero también hay que peinarlas, hay que sacarle los piojos, hay que desenredarle el cabello, y hay que bañarlos, hay que cenarlos, hay que darle esto, pero también tiene que ser esposa, pero también tiene que ser esto, pero también tiene que ser... Eso no significa que ella en algún momento no se sienta frustrada, pero es que todas estas señoras los sacan al aire, como, ay, estoy frustrada porque tengo cuatro muchachos, tengo una enana para cada niño, ellos tienen horarios de esto, de aquello, de aquello, de aquello, tienen personas que me ayudan a esto, y yo, ay, es que me molesta verlos jugar, por eso es que salen como salen. Bueno, por el otro lado, Netflix tiene una demanda flor de piel, y esta demanda, señores, es nada más y nada menos que de esta señora. Ya saben el bebé reno que se anda sonando, bueno, yo les tenía a ustedes un video reseña, pero ha habido tantas cosas que nunca lo hice, así es que no sé si editarlo o no, pero el caso es que la serie de bebé reno, Baby Rain Deer, que es una serie bastante fuerte, bastante fuerte, así es que si tienes Netflix y eres un poco sensible con estos temas, la verdad es que es una serie un poco fuerte para mí, en mi entender. Una serie que se trata de una acosadora, que va al bar donde trabaja un tipo, y este tipo comienza como que a ser amable con ella, no siente nada por ella ni nada, ni se siente atraído por ella, según la serie, y esto es basado en una historia real de quien la escribió y quien también actúa en la serie, y la señora llega aquí, por ejemplo, esta persona es la persona que es la actriz, y esta es la que dice, porque él nunca, Gad, quien es el protagonista y el escritor, nunca ha dicho que ella sea la persona a quien él se refería. Entonces allí es una cosa súper fuerte. El hombre abusa de él en su juventud, él tiene una cosa, unos testimonios muy fuertes en esta serie, y aunque ahí obviamente no es algo biográfico, tiene una parte de ficción, y allí es donde entra el asunto legal, tiene una parte de ficción. Fiona Harvey es la persona que dice que esta serie de Gad fue hecha, o sea, en base a ella, y que ella su vida se la ha destruido totalmente después de que Gad ha saltado con esta serie, porque la gente, ya saben que hay muchos curiosos, hay gente que se metió en el Twitter de él después que vio toda la serie de esta acosadora, que siguió, o sea, la mujer le hizo como 500 llamadas, lo llamaba, no le mandaba 500 correos, muchísimos correos al día, le perseguía por donde quiera, si iba para la casa, si iba para su trabajo, y ella quería que ellos estuvieran juntos, y en su mente ellos eran novios, pero él no lo veía así. El punto es que la mujer llegó incluso hasta a tener alguna amenaza a los padres de él, diciéndole que el tipo era gay, qué sé yo, y ellos no lo sabían, luego él se encontró con otra persona que en la serie, en el momento, era una mujer trans, y las escenas que hay allí son un poco fuertes, para mi gusto, fueron muy gráficos, fueron muy gráficos, esta serie se trata, y él ha hecho obras en el Reino Unido sobre esto, sobre esta situación que le pasó, e incluso llegó a ser viral en algún momento, porque él sacó su historia, él es un comediante, entonces esta persona está demandando a Netflix por 150 misiones de dólares, señora, porque ella dice que su vida se ha destruido, que tanto God como Netflix, porque la gente fue a buscar quién era ella, y que como resultado de las mentiras, mala conducta, y conducta imprudente de los demandados, la vida de Harvey ha sido arruinada, dice ella, simplemente Netflix y God destruyeron su reputación, su carácter y su vida, y estuvo en una entrevista con Piers Morgan, y también dijo que iba a denunciar a Piers Morgan, porque él se lucró con su presencia, y le pagó muy poquito dinero, a lo cual ella aceptó antes de ir, y que ella dice que la repercusión que él tuvo, con su presencia en este show, fue demasiado grande, para haberle pagado tan poco, entonces, la mujer se vive hablando en su Facebook, todas las cosas de lo que ella siente, lo que le gusta, lo que no le gusta, y escucharla a ella hablar, me da una idea muy fuerte, de que ella podría ser la persona que God habla en la serie, ¿por qué? Por la forma en que ella habla, es una persona muy particular, y es justo lo que yo vi en la serie, como digo, no es una serie para todo el mundo, es demasiado gráfica, así es que si eres una persona muy conservador, lo que sea, yo pienso que no es una serie para ti, pero esto despierta, como da incluso, a veces hasta un poco de ansiedad ver la serie, porque ver a esta persona que no entiende razones, y sigue detrás de ti 24 horas y 7 días a la semana, es un tanto estresante verla, como que detona en uno algo, pero la verdad es que es interesante el asunto, el caso es que ella está demandando a Netflix por esto, mucha suerte Fiona, mucha suerte, ¿por qué? Porque Netflix se cubre bastante, esto es una historia ficticia, y ahí es donde está la cosa, yo puedo hacer una historia sobre mi vida, pero al momento en que yo diga, basada en hechos reales, pero no es una autobiografía, y no estoy mencionando nombres y apellidos, bueno, pues cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, ante esto ellos se toman, se agarran, y ya no pasa absolutamente más nada de ahí, y ahí es donde está la situación, señores y señores, bueno, pues Will Smith está como reviviendo, y ahora se le ha visto con una mujer que supuestamente se parece a Jada Pink Smith, es una recortadita, parece que a él le gustan las mujeres como raspadita, hay mujeres que le queda muy bien ese raspado, obviamente Jada en su momento lo tenía así, por el asunto de lo que le pasaba, o con la caída que tenía ella de cabello, ahora se me olvidó, ponganme en los comentarios cómo se llama el asunto este, pero es una situación muy difícil principalmente para una mujer, pero hay otras mujeres que lo usan de una manera de moda, o porque les gusta llevar el cabello raspado, y se le ha visto a él con esta mujer varias veces, una es una mujer mucho más joven que Jada Pink Smith, no se le ha tomado fotos juntos, pero sí ellos han estado como que se le ha visto tanto en el 2023 como el 2024, y obviamente Will Smith como está diciendo otra edición de Bad Boys, a ella se la ha visto por ahí, ojalá que sí, porque está bueno de estar con una persona narcisista, que todo, todo el asunto lo haya tomado para ella, o sea la vida de Jada Pink Smith fue como exprimir la relación con Will Smith, ahora él dice que también el secreto de la felicidad es no estar andando con mujeres, no estar desperdiciando para encontrar la paz, y ya saben cómo limitar las relaciones íntimas, en eso es que él está, él está como mucho en zen, pero ojalá que él pueda rehacer su vida, y que realmente se encontre una persona que lo quiera, y que vaya a la mano con él, porque esto de que tener una relación abierta, era totalmente idea de Jada Pink Smith, bueno ustedes que piensan de todo esto, soy Adriana Hernández, y esto es tal como es, nos vemos en el próximo vídeo.